Y bien, este próximo sábado 20 de agosto también adelantando lo que es la noche de la nostalgia Llega ¿Qué hora termina? También adelantando lo que es la noche ¿Qué hora termina? ¿Qué hora termina? Llega No aguanto, no aguanto Nelson Santos llega desde Melo Bueno, bueno ¿Qué hora termina? Llega No aguanto, no aguanto ¿Qué hora termina? No aguanto, no aguanto Llega Bien, adelantando la noche No aguanto, no aguanto No aguanto, no aguanto Gracias a todos ustedes ¿Qué hora termina? Gracias a todos einen Gracias.